Hola, que Dios te bendiga, te saluda el hermano Marcos Valdés, espero que te encuentres muy bien. Hoy este día estamos, pues, disfrutando algo de que, de una de las maravillas que Dios ha dejado acerca de, aparte de la lluvia, es también, es la nieve, nieve y hielo, que, pues, uno no entiende cómo es que cae esto, que haya congelado los pedacitos de chelo, ¿no? Y gloria a Dios, porque todo esto es creado por Dios, la naturaleza es creado por Dios, por lo tanto, hay que ser agradecido y disfrutarlo de la mejor manera. Ahora, quiero decirte algo, querido hermano, querido amigo, que estás viendo este video, y, pues, no sé en qué momento lo estás viendo, en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier tiempo que tú lo estés viendo, déjame decirte algo. Si tú estás pasando momentos difíciles en tu vida, donde realmente puedas estar pensando en, muchas veces, hasta en cortarte la vida, cortarle la vida a alguien, por nuestras malas decisiones, déjame decirte algo, hay solución a tu problema. Tienes que darle la oportunidad a alguien para que te gobierne tu vida, se llama Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan 3, 16, como dice, porque de tal manera, amó Dios al mundo que mandó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. El Padre mandó al Hijo a morir por nuestros pecados, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestra conducta. Mandó el Padre a su único Hijo para que nosotros tengamos vida eterna y seamos salvos a través de él. Por lo tanto, deja que Cristo pueda gobernar tu vida y verás que las cosas van a ser diferentes de hoy en adelante. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo la vida es diferente. Pero cuando Cristo llega a tu vida, las cosas cambian. No es de color de rosa tampoco. Vas a llegar a ser, vas a pasar por un proceso difícil. Pero Dios no pone cargas que tú no vas a poder soportar. Él te va a ayudar a seguir adelante en la fe, a caminar con él. La gente en día, si tú te pones a pensar a que voy a la gente, si tú tienes, te critican. Si tú no tienes, siempre te critican. El que mucho tiene, lo critican porque mucho tiene. Y el que no tiene nada, también lo critica. Está uno que se llama Cristo Jesús. Él no te critica. Él te ama tal como eres. Él dice en la Biblia que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ok. Todos somos pecadores. Desde que nosotros nacemos ya traemos el ADN del pecado. Dice la Biblia que ya venimos con ese, con esa, con esa, con esa cuestión desde que nacemos. Y todo comenzó por el pecado de Adán y Eva. Por lo tanto, para poder obtener la salvación y vida eterna, tenemos que aceptar a Jesucristo como el único sabor personal. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor. Y creyere en tu corazón, ese será salvo. Por lo tanto, querido amigo, querido hermano, Cristo te ama. Y Cristo te ama tal como eres. Si tú eres un borracho, si tú eres un drogadicto, si tú eres una persona de la vida alegre, si tú no tienes temor de Dios, Cristo te ama tal como eres. Entregale a la vida a Cristo y verás que las cosas van a ser diferentes. Que Dios te bendiga. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. Hasta luego.